Música Muy buenas a todos chicas, estamos aquí en Casas vs Casas con Manu Hola que tal estáis chicos, bienvenidos una vez más a este desafío en el que yo y Dina competiremos por ver Quien es el que hace la mejor casa para que vosotros os mole muchísimo y la botéis vale Ok pues, hoy toca, hoy toca el bloque de nieve contra Lo estoy diciendo ya, ya lo estabais diciendo, antes de que me dijeras que toca Manu ya estabais diciendo Hoy toca, bueno a ver, hoy toca el bloque de nieve contra el bloque de hielo vale Hielo más hielo compacto que en este caso el hielo será de ventana, se utilizará de ventana Y no podremos utilizar cristales el que utilice el de hielo vale Y por otro lado pues tenemos el de nieve que tiene una particularidad y es que podemos utilizarlo de mil maneras Podemos hacer eslab muy pequeñitas con la nieve porque claro, la nieve se puede poner por capas Entonces es otra forma también de decorar, ¿no? También tiene esa posibilidad Tina, hoy hemos estado hablando, antes de empezar con el capítulo y demás Que igual podríamos hacer un reto un tanto diferente, ¿vale? Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta cambiar las reglas Y hoy hemos dicho que quizás sería guay hacer la mitad de una casa Y la otra persona que haga la otra mitad la pegamos a la pared Y ver después qué es lo que pasa, si la casa se parece, si se pueden unir, etcétera Y como es el castillo de hielo y nieve, podríamos intentar hacer un castillo como el de Frozen Bueno, en fin, un castillo, ¿qué te parece? Vale, me parece buena idea Hacemos un castillo, pues muy bien, vamos a ver Pero es lo que va a salir, es que me suena a los típicos dibujos que yo hacía de pequeña Con otra persona, ¿sabes? Que yo decía una parte, se tapaba esa parte Luego esa persona hacía la siguiente Y salía una atrofiedad Bueno, igual podemos ver, podemos ver un poco por aquí a través de la ventanita esta Se pueden ver un poco, pero bueno, en fin, que vamos a intentar no mirar, ¿vale? Sí, sí Intentemos no mirar Eh, lo dicho, vamos a hacer el piedra, papel, tijera A ver qué es lo que le toca a cada uno Y Tina, ¿estás preparada? I'm ready to fight Pues, piedra, papel, tijeras Uy Piedra, papel, tijeras ¡Yo no! Sí, al fin, al fin Bueno, va, venga, dale al botón Vai, 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 vai Venga, dale ¿Tiene botón? Tío, me has troleado, no hay botón Venga, ahora sí, ahora sí tiene botón Dale ahí, ¿qué te ha pasado? ¡Hielo! Vale, a Tina le toca el hielo, a mí me toca la nieve Y ahora pues Tina, cuando tengas el turbocondensador natural de fermento activo temporales Me apeliza, ¿vale? Vale, sí, tres Siempre se raya cada vez que le digan lo de esto Venga, va, como tú quieras Tres, dos, uno ¡Tia! Vale, chicos, empezamos Recordad, tenemos que hacer la mitad de la casa, ¿vale? O sea, no es la casa entera Es la mitad de la casa Y tiene que intentar Bueno, después veremos si cuadra o no cuadra Tampoco es necesario, ¿vale? Pero por reírnos un rato A ver qué es lo que pasa Yo me coger por aquí esto Me coger por aquí esto Los armaditos, quizás Y poco más Y vamos a empezar Vamos a ver Yo solamente quiero saber Dónde empieza Tina Cuál es la parte de la pared en la que empieza Tina Vale, Tina empieza aquí Pues yo me empezaré aquí también, ¿vale? Yo voy a hacer mi parte de la casa Aquí en esta parte Voy a poner esta puertadita por aquí Y también, pues, como ya sabéis Pues tiene que ser de nieve, pues de nieve, ¿vale? Y nada, pues aquí empezamos con nuestra parte No sé realmente Cómo le va a salir a la tira Tira, ¿tú qué tienes lo que tienes pensado? Perfectamente Perfecto ¿Qué tienes pensado tú hacer? O sea Como una torre, ¿vale? Ah, tú haces una torre de castillo Sí Vale, pues si tú haces una torre de castillo Ahí me obligas a hacer otra, entonces No, tío Tú haz lo que te dé la gana Que salga lo que sea A ver, no, no Si tú haces una torre de castillo Obviamente los castillos Si tienen una torre en un lado Tienen que tener una torre también En el contrario, ¿no? No, pero puede ser la parte del lateral, ¿sabes? En plan Yo hago la torre porque es la parte que está al lateral Tú puedes hacer la parte del centro Y entonces así todo está perfecto ¿Sabes? Bueno, yo tampoco voy a hacer otra torre también, ¿vale? Aquí en esta parte Igualmente, chicos Aunque hagamos la mitad de la casa cada uno Vosotros tenéis que decidir cuál es la mejor mitad Porque no todas las mitades son iguales, ¿eh? Lo dicho Esto por aquí Yo creo que la torre más alta No la voy a hacer Porque tampoco te estoy viendo Que tú tampoco la estás haciendo demasiado alta Así que Yo no he terminado, hombre Estoy diciendo Ya te estoy viendo Ya te estoy viendo Bla, 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 bla ¿Qué te gusta, eh? ¿Qué te gusta decir? Pero es que es verdad Es que tampoco la has hecho muy alta Tampoco te tienes por qué enfadas Por eso A que tú no te enfadas Espérate Que te he tenido una idea Que esta vez sí que va a funcionar Yo no me enfado Esta idea Esta idea va a funcionar Sí o sí Tío, odio esta parte del mapa Te lo prometo De verdad No me gusta este mapa ¿Por qué? Porque no me deja poner bloques No es justo Que no te deja poner bloques Tío Pues, ya sabes Con el extra del carpenter No, no funciona tampoco Eso es porque tú no O no sabes O no lo intentas Te lo prometo que sí sé Y no me sale O sea, no sale No se tapa No es justo Bueno, pues Pongo otra cosa ahí Y ya está Después lo reparamos Es que sí que es verdad Que necesita una reparación Este mapa ya, eh Pero bueno En fin Ahora mismo No se puede hacer otra cosa Así que Tenemos que hacerlo Tal como está Esto por aquí Y ahora Uno Dos Tres Y cuatro Y anda Que no queda chuli Uy, qué chuli Uy, espere Qué chuli Vale, vamos a poner por aquí Ventanita, ¿vale? Yo sí puedo usar ventanas Tina, no Voy a poner aquí Panel Y vamos a poner Ventanitas De este color Que tampoco voy a decir Si se la tira Porque tampoco quiero Darle demasiadas pistas De lo que estoy yo haciendo ¿Vale? Si, si Si no me voy a copiar Ya tengo Yo ya tengo decidido Lo que voy a hacer Estoy seguro De que no te vas a copiar Porque no te lo voy a decir Por eso mismo En fin Esto por acá Vamos a poner por aquí Ventanitas Por toda esta parte Por aquí también ponemos Otra ventanita Y ya tenemos La torre de nieve Terminada Vamos a continuar Con la casa, ¿vale? Porque la casa la hemos dejado Un poquito ahí apartada ¿Vale? Vamos a hacer por aquí Esto Esto por acá Y vamos a terminar Esta parte del castillo A ver cómo sale Porque estoy viendo Que Tina No he llegado A donde yo he llegado Ya me estoy colando Un poco de De largo Creo yo Pero bueno Esto por aquí Eh La he liado La he liado La he liado Corre Corre Que la he liado Vale Ponte otra vez herramientas Esto por Un lado ¿Vale? Y esto Me hace falta por el otro Después pondré la cama Porque ahora mismo Pues como que no ¿Vale? Esto por toda Esta parte Esto por aquí Este triángulo Que esto si no iba a saber Que estaba ahí Hace ya tiempo Que Madre mía De verdad Yo llevo esperando Una herramienta como esta Una cosa como esta Un montón de tiempo Y como que no sabía Ni que existía Tina ¿En serio? ¿Qué es, mano? Y esto lo puedo poner Así Oh Oh, sí, 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 sí Vale Me ha salido guay Me ha salido muy guay Y ahora Vamos a continuar Chicos Vamos a continuar En este caso Vamos a continuar Con Con, 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 con Con esto Vamos a continuar Claro que sí ¿Cuánto tiempo nos queda, Tina? No tengo ni idea No, sí En verdad la vida sí Tengo cinco minutos ¿Cinco minutos nos quedan? Sí Vale Esto por aquí Cinco minutos Es mucho Es bastante Es suficiente Con esto tenemos de sobra Esto para acá Esto para acá Y esto para acá Lo convertimos todo en nieve Esto parece el El, el ¿Cómo se llama? No, no, no El Pero que no es lo que yo quiero decir Tira Ah, pero es por el norte Que, no, no, no El, el muro El muro del juego de tronos Mmm, el muro Esto para hacer A ver Esto para acá Esto A ver Píalo 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 de una vez Esto por aquí Vale Aquí en esta parte Más o menos Venga va Y hacemos así Perfecto Dios, me estoy poniendo Nerviosa Porque sé que no me va a dar tiempo ¿No te va a dar tiempo? No lo sé Creo que sí Pero no sé Vamos a ver Esto por aquí Perfecto Y esto una vez más Madre mía Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Vale ¿Qué? Que ya lo tengo to controlado Ah, vale Vale Pues vale Ok Ok Esto por aquí Vamos A poner Aquí carpenters Para que Los O sea No haya oscuridad aquí abajo Y también necesitaremos Otra cosita Otra cosita Que tenemos que utilizar Lo antes posible Que son las escaleras ¿Vale? Porque tenemos que Ir hacia arriba De alguna manera Obviamente hay que Hay que defender el fuerte ¿Eh? Y ¿Y cómo hago yo esto? Tengo que romper aquí Un poquito Pero un poquito solamente Esto por aquí Esto por acá Y Ya lo tenemos Perfecto Vamos A poner Esto Aquí Y ahora Todo esto Lo convertimos En nieve Vale Perfecto Ok Dedito Convertir también La parte de abajo Todo este suelo Que estoy pisando También en nieve Así que rapidito Cogemos El hacha del world edit Nos ponemos Esto por ejemplo Uno Y dos Y hacemos Barra barra Replace Ochenta ¿Y tú cómo lo llevas Tina? Estupendamente Manu Porque es que Lo que pasa es que Tiene unos Dificultades ¿Unos dificultades? Sí ¿Y cuáles son esos Unos dificultades? No te lo puedo decir ¿Por qué? Ay porque queda feo Que te quede el boquetillo ahí Pero bueno No pasa nada Oh vaya Eso no pasaría Eso lo hiciera yo Eh Ok Esto lo tenemos Vale Lo hice antes Con el carpenterio Y no funcionó La torre La tenemos Vamos a convertir esto Mira vamos a hacerlo así Mola la verdad Vale ya está Ya lo he solucionado Hay que hacer lo mismo Vale Cuidado 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 Vamos a hacer el aventadito Un poquito más grande Claro que sí Y ahora Entramos por aquí Venimos aquí arriba Aquí en esta parte Vamos a poner Otra cosita Que todavía no he puesto Que es esto De acá Perfecto Ok Vamos a modificarlo Un poquitito Me gusta Eh A ver Este Este es el que me mola Y ahora pues Vamos a poner aquí Unas vallitas Pero unas vallas Gordas Vale Unas vallas de estas Perfecto Uy Uy Se me ha ido más Se me ha ido La cosita de estas Uy Que me entra hipo ahora No En serio Tío Casi siempre ¿Qué pasa? No Te pasa una vez nada más No casi siempre Cuando estoy grabando Casa versus casa Me entra hipo tío A ver Esto por aquí Vale ya el fuerte Está completado Vamos otra vez Hacia abajo Y vamos a poner La camita Y esas cositas ¿Vale? Ok Pues Eh Mira esto va a ser Para un pelotón Esto claro Es un castillo Obviamente Aquí dormirán las tropas Entonces aquí Hay que poner Unas cuantas camas ¿Vale? Aquí no vale con una cama Tiene que ser unas cuantas Además Eh Todas blancas de nieve Porque obviamente Esta casa es de nieve Así que todo esto De nieve Vale Perfectísimo Y obviamente También Las tropas Tendrán que estar armadas ¿No? Entonces cada una necesitará su armario Para guardar esas armas Madre mía que tiene tropas y todo Así que Esto por aquí Y bueno primero ¿Cuánto tiempo nos queda Tina? Nada 40 segundos 40 segundos Vale Da tiempo de sobra Da tiempo de sobra No os preocupéis chicos Que esto Esto se hace en nada Ok Esto lo tenemos ¿Vale? Voy a poner un par de armarios más solamente Esto por aquí Esto por acá Y voy a poner Porque no he puesto la cama Voy a poner ¿Qué voy a poner? Iba a poner algo Pero ya no voy a poner nada No No me da la gana poner nada Ya se ha acabado Ya he terminado La casita Y ya está hombre Claro que sí Esto por acá Y esto por acá Claro que sí ¿Cuánto tiempo nos queda? Nada 5 8 Pues se ha acabado Esta es mi Eh 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 Aquí se ha liado Ah no no Es así Vale 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 Dios Esta está bien ¿No? Madre mía A ver Hola Pues pues Igual No sé hasta qué punto Pero creo que son compatibles Los castillos Mira 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 Que chuli Te ha quedado Bueno Mira la torre Mira la torre que guapa Te quedas súper chuli Yo que estaba haciendo el tejado Pero me ha acordado Que no tenía cama Y bueno No pasa nada Bueno Vamos a ver Si son realmente compatibles Los castillos Aquí tenemos Oh Aquí tenemos una entradita Aquí se pueden hacer compatibles Bueno Vamos a entrar por el tuyo Y salimos por el mío ¿Qué te parece? Venga va Venga Entramos por el castillo de tira Que vamos a verlo por fuera antes Mira que guay El acabado de arriba Está muy chulo La verdad es que me ha molado un montón Si? ¿Te gusta? A ver Venimos por aquí Faltan ventanas Es que de verdad Lo sé Me faltan ventanas Porque era de hielo No solamente de hielo compacto Ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? He abierto Pongo la ventana Ventanas con hielo Con hielo De igual Venga Tú subes Vale Aquí sí que tenemos Una ventanita Como veis ¿Y qué más has hecho? Es que no hay más Es que entre la estructura Le tardo lo más grande Tío Es que te ha dado un montón De la estructura Como es Asimétrico todo Pues no puedo hacerlo Te complica demasiado Te complica demasiado Bueno Ahí como ves Esto tenemos Pues la murallita De donde se ve Donde viene el enemigo Ah mira Viene por ahí Pues nada Disparas con los arcos Ok Aquí con los arcos Después Aquí tenemos La parte de abajo Con las camitas De las tropas ¿Vale? Y con su armarito Y demás Parece una enfermería Tío Esto Sí Perfecto Ya estamos Ya estamos quejándonos Y aparte Pues tenemos Esto de aquí Con su escalerita Aquí arriba Pues para vigilar Desde la torre ¿No? Aquí tenemos una torre Bueno En fin No me ha dado tiempo A hacer En 10 minutos Pues obviamente Como que no da tiempo A más ¿Vale? Pero Todo esto Es lo que yo he hecho Está muy bien Está muy chulín Con un acabadito Pues yo creo que Bastante chulo Y ahora chicos Os toca a vosotros Ahora decidís Ustedes Quién es el que ha ganado Quién ha hecho La mejor Meetup del castillo ¿No? La casa de nieve O la casa de hielo Y hielo compacto Que vosotros vais a hacer De nuevo Lo repito Los que decidáis Cuál es la casa ganadora Arriba A la derecha Tenéis una encuesta Que hemos puesto En los dos vídeos Tanto el de Tina Como el mío Donde vosotros podéis votar Cuál es la casa Que os ha gustado Y nada más Podéis también dejar ideas Aquí en los comentarios Del vídeo Sobre qué futuras casas Que también queréis Que hagamos Y creo que ya ¿No Tina? Sí Está todo perfecto Manu Qué bien te explicas Me lo sé de memoria Ya Ya me lo sé de memoria Bueno pues Tina Despídete Ya sabéis Que si veis Como los otros Se han copiado ¿No? O malo Si veis Que han hecho una casa Como la nuestra O con los mismos materiales Que los nuestros Justamente Después de haber asumido Obviamente 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 Es que lo han copiado ¿No? Así que chicos Espero que os haya volado Un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós